Amigas y amigos, sean muy bienvenidos al canal de YouTube de Daad Ediciones, ciencia y religión, www.daad.cl Hola amigas y amigos, bienvenidos a este fascinante viaje entre ramas de palma, tronos de oro y bueno, un poquito de sarcasmo. Hoy nos adentramos en la festividad de Sukkot, que se traduce generalmente como cabañas o más precisamente como chozas. Ese evento donde los israelitas a plena intemperie decidieron que dormir en casetas era la última moda del desierto. Y claro, cuando algo funciona siempre hay alguien dispuesto a copiarlo o adaptarlo, como diría la iglesia católica. Prepárense para ver cuánto de Sukkot se coló por la ventana del Vaticano. Primero un poquito de contexto histórico. Sukkot, la festividad de las cabañas, fue y sigue siendo una de las tres perenigraciones anuales de los israelitas. Recordamos la estancia en el desierto durante el éxodo y la manera en que Yub Jebaje Hachem, o Yahvé como los académicos le llaman, proveyó a su pueblo. Y claro, durante esos días se construían unas adorables chozas temporales, las Sukkot, es decir, chozas o cabañas, mientras se agitaban las ramas del Lulab, que es una especie de palmera, como si estuvieran dirigiendo un concierto para insectos. Bueno, y luego tenemos la iglesia católica. Es decir, como todo gran éxito, lo bueno se copia. Una de esas deliciosas adaptaciones con un ligero toque romano y una pizca de esto es nuestro ahora. Pero claro, con este buen toque de incensarios, cánticos latinos y uno que otro milagro agregado para el drama. De hecho, algunos historiadores apuntan que el concepto de la procesión y la presencia divina en la iglesia tiene sus ecos en Sukkot. No hay que olvidarse que la chejiná, que puede traducirse como presencia divina, la misma que llenó el tabernáculo y luego el templo de Jerusalén, esa idea que la divinidad tiene que bajar a darse una vuelta y mirar qué tal están las cosas, es algo que la iglesia adoptó y adaptó con gran habilidad. Por ejemplo, las procesiones con el santísimo sacramento en la iglesia católica, donde el cuerpo de Cristo se lleva a pomposas procesiones, tienen un aire un poco parecido a la idea de akal, que significa reunión, la asamblea de Sukkot, donde todo el pueblo se congregaba ante la presencia divina. Obvio, los sacerdotes católicos cambiaron el desierto por las calles adoquinadas y los lulabim por estándares dorados. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene, ¿no? Y por supuesto, ¿qué sería de una buena adaptación sin un poco de simbolismo redentor? En Sukkot se realizaban sacrificios, bueno, porque no hay festival que se precie sin una buena barbacoa divina, sacrificando animales para mantener a Elohim, traducido como Dios, contento. Pero en la versión católica, ese sacrificio se vuelve el sacrificio incruento de la misa. Es decir, sacrificamos, pero ya no tanto, un poco más simbólico, un poco menos, y vamos ahora al corazón de la fiesta. En Sukkot se hablaba de la llegada del machíac, ese gran rey que traía la paz y la restauración. ¿Y qué hizo la iglesia? Pues adelantó un poco el calendario y decidió que el Mesías ya había llegado. Y al parecer se llamaba Jesús. Y entonces muchos de los elementos de esperanza y redención y reconstrucción presentes en Sukkot pasaron a las festividades católicas, especialmente a la Pascua y a la Navidad. Que, sorpresa, sorpresa, también suelen celebrarse con muchas luces, ramas y un ambiente de cabaña redentora. El uso de ramas de palma, mirto, sauce durante Sukkot también tiene su correlato en la iglesia, con la celebración del Día del Domingo de Ramos. La diferencia es que en Sukkot estas ramas eran agitadas en todas direcciones, como si estuvieras espantando un enjambre imaginario de malas vibras. En la versión católica, pues, se agitan para dar la bienvenida a Jesús en Jerusalén. Bueno, y ahora pongámonos un poquito más serios. Busquemos un poco dentro del Nuevo Testamento los indicios de Sukkot. Jesús es conocido por estar asociado con la festividad de la Pascua. Sin embargo, según el Evangelio de Juan, Jesús hace su debut y visita final al templo en Sukkot. Mientras que el libro de Apocalipsis utiliza imágenes de Sukkot para describir la futura aparición de Jesús en la Tierra. Estas reutilizaciones de Sukkot y sus rituales resaltan el significado escatológico de Sukkot para los judíos. Escatológico se refiere al final de los tiempos. En tiempos del segundo templo, según Zacarías XIV, la mayor parte de lo que sabemos sobre Sukkot se deriva de las descripciones rabínicas de la festividad. El tratado de la Mishnah. La Mishnah es un texto que se escribió luego de la destrucción del primer templo y compiló todos los relatos orales que tenía la tradición judía. La Mishnah en su tratado Sukkot, además de analizar las leyes de la Sukkot, es decir, de la choza o la cabaña, y las cuatro especies, se ocupa de otros rituales, ninguno de los cuales se menciona en la Biblia. Las procesiones del Lulab y del Sauce, la recitación de Jalel, que es un grupo de salmos, la agitación del Lulab, las libaciones de agua con el regocijo concomitante en el lugar de la extracción de agua. La Mishnah describe ostensiblemente la festividad tal como se celebraba a finales del periodo del segundo templo, es decir, en el periodo que vivió Jesús. Pero no se trata de un relato de un testigo presencial, ya que en el momento de la redacción de la Mishnah, aproximadamente en el año 200 de la era común, el templo había desaparecido hacía más de un siglo. Sin embargo, tenemos material anterior que hace referencia o alude a las prácticas de Sukkot en el templo durante este periodo. Tres de estas fuentes se encuentran en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan y una en el Apocalipsis, donde estos rituales de Sukkot desempeñan un papel teológico vital. En la actualidad, el Nuevo Testamento es una colección de textos que constituye la Sagrada Escritura para los cristianos. Sin embargo, según los académicos, estos textos fueron compuestos en un entorno predominantemente judío. De hecho, la mayoría de los autores de los textos del Nuevo Testamento eran judíos que aceptaban la Torá como autoridad, adoraban en el templo judío y también creían que Jesús era un Mesías judío. El movimiento jesucista, primitivo, antes de que se lo llamara cristianismo, era un pequeño movimiento judío que consideraba a Jesús el Mesías davídico y el precursor del reino de Yahvé. El Nuevo Testamento tiene cuatro descripciones de la vida de Jesús, todas ellas llamadas Evangelios. Todos los Evangelios fueron escritos originalmente en griego. El Evangelio de Mateo se escribió entre el año 80 a 90 de la era común, Marcos en el 70 de la era común, Lucas entre el 85 y 95 de la era común, los cuales estos tres Evangelios son muy similares entre sí y suelen leerse juntos, por lo que se denomina Evangelios sinópticos. Sin embargo, el Evangelio de Juan, también llamado el cuarto Evangelio, se escribió alrededor del 90 a 100 de la era común. Se lee aparte de los otros Evangelios, ya que es muy muy diferente de ellos tanto en la descripción del itinerario de Jesús como en la duración de su ministerio. Relata que son tres años en lugar de uno. La mayoría de los estudios sobre Juan, en comparación con los sinópticos, consideran que el Jesús de este Evangelio es menos humano y más divino, lo que se denomina alta cristología. Jesús enseña en el templo, en Sukkot. A diferencia de los otros Evangelios, Juan hace que Jesús vaya a Jerusalén en numerosas ocasiones, y específicamente para la festividad de Sukkot. En Juan 7, Jesús se anima a ir a Jerusalén para la festividad, ya que es un evento importante en el que podría hacer su debut. Esto se encuentra en Juan 7, versículos 2 al 4. Estaba cerca la fiesta judía de los tabernáculos. Sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Nadie que quiera darse a conocer, actúa en secreto. Si haces estas cosas, te manifestarás al mundo. Sin embargo, Jesús insiste en quedarse en Galilea, porque cree que podría correr peligro en la ciudad, debido a sus enseñanzas controvertidas. Sin embargo, después de que sus hermanos habían ido a la fiesta, entonces él también fue, no públicamente, sino como en secreto. Luego Jesús enseña en el templo durante toda la festividad, provocando disenso entre aquellos que creen que es un profeta, en Juan 7, 40, aquellos que creen que es un Mesía, Juan 7, 41, y otros que piensan que es un fraude por completo, Juan 7, versículos 44 al 52. Jesús aparece en Sukkot porque esta festividad, ya en el periodo del segundo templo, estaba asociado con los mesiánicos. Por ejemplo, la visión escatológica de Zacarías, es decir, del final de los tiempos, en Zacarías 14, que es una de las lecturas de la Jatara de Sukkot, es decir, cuando se lee a los profetas, al momento de leer cada Shabbat, los judíos en la sinagoga, leen una parte del Jumach, lo que se llama la Parachá, pero además lee otra parte que se le denomina la Japtará, en este caso, que es una porción del relato de los profetas, o Nebihim. En este caso, la Japtará de Sukkot culmina en la profecía de que todas las naciones eventualmente vendrán al templo anualmente para adorar a Yahvé, específicamente en Sukkot. Zacarías 14, 16 nos dice, Esto está en el contexto del discurso de Jesús al final de la fiesta, en Juan 7, versículos 37 al 39. El último día de la fiesta, el gran día, Jesús estaba allí y exclamó, El que tenga sed, venga a mí, y el que crea en mí, beba. Como dice la escritura, del corazón del creyente, corren ríos de agua viva. Esto dijo acerca del espíritu que había de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aunque algunos eruditos identifican el gran día con Shemin Yatseret, la festividad del octavo día que sigue a Sukkot, es más probable que se refiera a Ochana Rabah, el séptimo día de Sukkot, al que se hace referencia específicamente como Rabah, es decir, grande. Además, la referencia de Jesús a las aguas vivas es casi con certeza un juego de palabras con el ritual de la libación de agua que, según la Mishnah, se llevaba a cabo en el templo desde el segundo hasta el séptimo día de Sukkot y que culminaba en Ochana Rabah. Al referirse a las aguas vivas que fluyen de los corazones de los creyentes, Jesús también alude a las aguas escatológicas, es decir, las que hablan del fin de los tiempos, que fluirán del templo, descritas extensamente en una de las visiones finales del profeta Ezequiel. En Ezequiel, capítulo 47, versículo 1 al 12, nos dice en el capítulo 1, en el versículo 1, Me llevó de nuevo a la entrada del templo y encontré que el agua salía de debajo de la plataforma del templo hacia el este, porque el templo miraba hacia el este, pero el agua salía al sur del altar, debajo del muro sur del templo. Estas aguas se convertirán en una corriente poderosa que hará que las aguas salobres sean saludables y darán lugar a árboles frutales. Más específicamente, el término aguas vivas de Jesús hace eco del término usado en Zacarías para esta corriente escatológica descrita como fluyendo desde Jerusalén. En Zacarías 14, versículo 8, nos dice en aquel día fluirán aguas frescas de Jerusalén, una parte hacia el mar oriental y otra parte hacia el mar occidental, durante el verano y el invierno. Y Yahvé será rey sobre toda la tierra. En aquel día habrá un solo Yahvé con un solo nombre. Este versículo es parte de la misma visión escatológica de Zacarías 14, citado anteriormente, que culmina con la peregrinación anual de los gentiles al templo de Sukkot. Juntando todo esto, Jesús puede estar insinuando que su aparición en la ceremonia de la libación de agua en Ochanarrabá, el gran y último día de Sukkot, presagia su futura venida en el gran día al final de los días, cuando el agua fluirá del templo en una corriente de agua dulce. Al referirse a sí mismo como las aguas vivas de las que deben beber los creyentes, Jesús hace la poderosa afirmación de que las aguas vivas provendrán de él y no del templo. La idea que Jesús reemplazará al templo es, según Raymond Brown, un tema común en el Evangelio de Juan. En este caso, Jesús reemplaza el ritual de la libación de agua de Sukkot y el futuro arroyo del templo con sus propias aguas vivas. La entrada final de Jesús en Jerusalén, un acontecimiento que conduce a su arresto y crucifixión por las autoridades romanas, suele asociarse con la Pascua, en Juan capítulo 12, versículo 1 y Marcos 14, versículo 1 también. Mateo capítulo 26, versículo 2 y Lucas capítulo 22, versículos 1 al 2. Y con la última cena de Jesús, a menudo mal interpretada como un ceder de Pesach o Pascua. Y de hecho, Juan 12 comienza su relato mencionando la Pascua. Seis días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Sin embargo, los versículos 12 al 15, al describir a la multitud que sale al encuentro de Jesús, sugiere que la festividad no es la Pascua, sino Sukkot. Al día siguiente, la gran multitud que había acudido a la fiesta, oyó que Jesús venía a Jerusalén. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo gritando, ¡Oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Según es en el Salmo 118, versículo 26. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Como está escrito, no temas, hija de Sion, en Sofonías, capítulo 3, versículo 16. Mira tu rey, viene montado en un pollino de burra. Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Jeffrey Rubenstein señala que las palmeras no abundaban en Jerusalén, por lo que su recolección implicaba que debían prepararse y transportarse a Jerusalén con anticipación. Como no existe ningún propósito ritual para las ramas de palma, es decir, los Lulabim, en la Pascua, aparece más probable que este viaje de Jesús estuviera asociado al menos inicialmente con Sukkot. Otra prueba de esta posibilidad es el grito del pueblo de Hosanna y la cita del Salmo 118. Parte de los salmos del Jalel asociados con Sukkot. Si bien el Jalel también se asocia con el primer día de Pascua, se recitaba durante los siete días de Sukkot según la Mishnah, lo que hace que la referencia al Jalel encaje mejor con Sukkot que con Pascua. Les recuerdo que Jalel es un grupo de salmos. Al parecer, el relato del Evangelio de Juan, que originalmente describía los acontecimientos que sucedieron durante Sukkot, fue editado para que encajara con la cronología más conocida a la que Jesús es arrestado y muere en Pesach. Finalmente, la presentación de una historia de Sukkot como si tuviera lugar en Pesach, condujo al desarrollo del Domingo de Ramos, que se celebra en primavera, como el inicio de la Semana Santa Cristiana, que culmina en la Pascua, que conmemora la resurrección de Jesús. Pero si esta reconstrucción es correcta, entonces la tradición que sustenta el relato de la aparición de Jesús sobre un burrito en Juan 14, simbolizando su papel. Como el futuro Mesías, estaba originalmente asociado con Sukkot, una fiesta con connotaciones mesiánicas, como vimos antes en Zacarías 14. El libro de Apocalipsis, también llamado el Apocalipsis de Juan, un Juan, como saben, es el último libro del canon del Nuevo Testamento. El libro del Apocalipsis es un apocalipsis, un género que era común en el periodo del segundo templo, y que se encuentra en libros como Daniel, en la Biblia Hebrea, y otros textos judíos no canónicos, como Enoch, por ejemplo. El Apocalipsis, probablemente escrito en las dos últimas décadas del siglo I de nuestra era común, pretende contener conocimiento revelado por una figura divina a un receptor humano, en este caso Juan de Patmos, quien es un judío probablemente de Judea que ha sido exiliado a la isla llamada Patmos, por predicar su creencia en Jesús como Mesías. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículo 9. El Apocalipsis contiene imágenes de Sukkot en el capítulo 7, versículos 9 al 17, aunque en este texto los rituales litúrgicos no ocurren en la tierra en el templo, sino en el reino celestial, como parte de una revelación escatológica, es decir, del final de los últimos días, a Juan de Patmos. Y dice él, Después de esto miré, y había una multitud enorme, incontable, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de blanco y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esto lo encontramos en Apocalipsis 7, versículos 9 al 10. En este pasaje, la gente reunida ante Jesús, el llamado Cordero, lleva ramas de palma, es decir, lulabim, y grita salvación, que se traduce como lo mismo que ochana, como mencionamos anteriormente. El texto continúa, Esto lo encontramos en Apocalipsis 7, versículos 11 al 12. Rubinstein señala que la postración ante Dios recuerda el culto en el templo, mientras que la lista de siete alabanzas, conectada con la misma palabra en griego kai, sugiere que las alabanzas podrían continuar indefinidamente. Si bien existe un paralelo hebreo directo para las frases que se encuentran aquí, el lenguaje es muy similar a ciertos salmos, incluidos los que componen el halel. Por ejemplo, los Tehillim o Salmos 113, 116 y 118, que se recitan durante la festividad de Sukkot. El texto continúa, Uno de los ancianos me habló y me dijo, ¿Quiénes son estos que están vestidos de blanco y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú eres el que lo sabe. Entonces él me dijo, Estos son los que han salido de la gran prueba, han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y lo adoran día y noche en su templo. El que está sentado en el trono los protegerá. Apocalipsis 7, versículos 13 al 15. Aquí los que han sido asesinados por su fe en Jesús están adorando ante el trono de Dios, protegidos y codijados por Dios. Esta palabra en griego es la misma que se usa para tabernáculo, tienda o cabaña en griego. El pasaje pasa luego al agua de vida escatológica. No tendrán más hambre ni sed, ni los fatigará más el sol ni ningún otro calor abrasador, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida. Y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 al 17. Como se ha analizado anteriormente en relación al cuarto evangelio, la referencia al agua en relación con la festividad de Sukkot, recuerda la libación de agua que se realizaba durante el culto en el templo de Sukkot. Al igual que en el evangelio de Juan, el libro del Apocalipsis implica que la libación de agua y las oraciones para que lloviera ya no serían necesarias, ya que el agua de vida estaría disponible para todos los que creyeran. Interpretación cristiana primitiva de los rituales de Sukkot. Los paralelismos entre el ritual de adoración escatológico del Apocalipsis y el de Sukkot, tal como se describe en el evangelio de Juan, son claros. Para ambos autores los rituales en torno a la festividad de Sukkot son esenciales para comprender la representación de la salvación de Jesús. Jesús, el ritual estándar del templo durante Sukkot, durante el periodo del segundo templo, como alabar a Dios y ofrecer libaciones de agua y oraciones para que llueva. Fue alterado por estos primeros seguidores judíos de Jesús, quienes entendieron que Jesús era el Mesías judío que reemplazó al templo y ofreció acceso a la vida eterna. Este lenguaje y estas ideas fueron adoptados cuando el movimiento de Jesús pasó a ser predominantemente gentil y se combinaron con la comprensión de Jesús como el Cordero Pascual sacrificial. Así la conexión original con Sukkot ha sido absorbida por la conexión con la Pascua, pero los elementos de Sukkot todavía están presentes en el Nuevo Testamento si tan solo sabemos bien dónde buscar. El Nuevo Testamento es una importante fuente postbíblica y pre-rabínica para la naturaleza y al significado escatológicos de Sukkot en los tiempos del segundo templo. Bueno, así amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por la festividad de Sukkot y su influencia en los rituales de la Iglesia Católica. Ya ven, todo está conectado y si buscas con suficiente profundidad encuentras que debajo de cada césped católico hay una buena capa de tierra hebrea. Y ahora si me disculpan, tengo que ir a buscar mi chocita y preparar mi lulap porque como dicen por ahí, más vale celebrar bien que dejar que otros te roben la fiesta. Bueno amigos, si les gustó este video, por favor dale me gusta, suscríbete a mi canal y si te gustó este video, por favor compártelo con tus amigos. Hasta la próxima y que la Shejina te acompañe. Se presente en tu vida.